Como te iba diciendo, los juegos de mesas hay bastantes, están los worker placement, deck building, construcciones de rutas, deducción, pick up and deliver, los derrotes ocultos, económico de subastas, mayorías, administración de acciones, destreza, carreras, cooperativos, wargames, derrol, de cartas, set collection, lleno de pedidos, rondel, abstracto, escaramuzas, tile placement, creo que eso es todo.